Voy a coger este, que me gusta, voy a ver, eso es una de perlas, ya lo sé, ya lo sé, lo que sale, ahí, pégale un vistazo para que vea. Sí, claro, mira, está muy chulo, cómo me gusta, bueno, en 10 euros, bueno, está precioso, está precioso, claro, está muy bonito, no me voy a coger una teta. Una buena inversión, pero va a pagar ella, muy bien, toma, para que pague ahora en el chino. ¿Qué? Para que pagues ahora en el chino. Para el moneda chino y él no quiere. A él no te he dicho yo, en el chino. A ver, esto que son piezas de China. En febrero que fui a Beijing, voy todos los años. La verdad a mí le traigo muchas veces. ¿Qué vale esto, al valor, al cambio, qué vale? A los 11 euros. ¿Cada uno? No, todo. Ah, entero. Ah, vale. Son 70 yuan. 10 euros. 10 euros. ¿Lo vas a cambiar? Sí, me lo paga los 10 pavos por el collar. Bueno, yo y yo un rato de venta en el cojo de orejo. Bueno, nosotros cambiamos el billete de China con este. ¿Ya está? No, son delante de cosas que están metidos en la cartera y abren la fiesta. No, no son así.